Durante tres años el taller de Ana Martín va a estar ubicado en el Cade de Albolote, en la calle Jacobo Camarero. En la inauguración de estas instalaciones la restauradora estuvo acompañada por el alcalde Salustiano Uriña, varios concejales y las mujeres de la asociación Amefa. El taller se va a centrar en la restauración de muebles y la conservación del patrimonio. Pero aquí queremos un poco ampliar y empezar a mezclar técnicas distintas y materiales distintos, como la alferrería tradicional, los tejidos, la confección de tapices y de alfombras, pero también darle visión nueva a las piezas que ya no se usan, incluso incorporar materiales muy naturales, troncos de madera, ramas, piedras, a lo que es la decoración que queremos tener en las casas. El taller de Ana Martín siempre ha estado involucrado con el patrimonio de Albolote, colaborando en la restauración de piezas de la Iglesia de la Encarnación. En estos meses va a acometer la restauración del paso del Cristo de la Salud. Vamos a redorar de nuevo todo el paso, vamos a sanear las maderas, el paso del Cristo de la Salud en concreto, vamos a sanear las maderas, vamos a limpiarlas, a desnudarlas del oro que está deteriorado y vamos a reponerlo nuevo. En la visita al taller el alcalde destacó el trabajo tan valioso que se lleva a cabo en este taller con una persona tan implicada con la cultura y las raíces de Albolote. Al final todo esto nos hace crear posos en nuestro municipio, pues que además tenga la oportunidad a través de este programa de poder establecerse aquí, que todos lo podamos conocer, pues la verdad es que es muy ilusionado y sobre todo muy impresionado el trabajo que están realizando. El Cade de Albolote está dentro de la Fundación Andalucía Emprende. La función de este organismo es trabajar con emprendedores y empresas para montar una propia empresa o consolidar la misma. Para ello se les da asesoramiento, formación y se alojan a empresas como el taller de Ana Martín tras realizar un estudio previo.